Arpa Maestro Es un gran cariño pa' mi gente parrandera Es para ustedes este joropo sabroso Bueno familia para espantar la flojera El parrandero lo disfruta al zapatearlo Al escucharlo el cuerpo se le acelera Arpa Maestro que así se llama mi canto Que trae olor a más tanto A tarde serán que cera Y a pizio de toro piollo Rey de la cima ronera Hoy me emparrando y digo con todas las ganas Que mi patria colombiana Pa' dios tabo sabanera Pa' que la gente disfrute Goce baila hasta que quiera Pa' que la gente disfrute Pa' que la gente disfrute Arpa Maestro que el joropo se apodera Del sentimiento que en el alma se atrinchera De los pesares de las penas guayaberas Con mi joropo la alegría más placentera Sobre la brisa se extiende a sabana afuera Y en el taño de una garganta alzanera El casanar el ocho andar por su ribera De arriba abajo con esta voz mensajera Pues para ustedes siempre canto lo mejor Para que nuestro folclor no lo detenga en fronteras Porque es solo que se quiere que se oiga por donde quiera Me comprometo a seguirlo defendiendo Impulsando y promoviendo por toda mi paz entera Y así mantener en alto nuestra música llanera